Hoy estamos recibiendo a los nenes en el acto académico, a los egresados de este año, de las salitas de 5. En mayo se trasladaron acá, yo he tomado la dirección en septiembre, venían acompañadas a la gestión por otro directivo, la señorita Viviana Collado. Yo me reincorporo en septiembre. Es 180 alumnos aproximadamente, esa es la matrícula y para el año que viene se han cubierto las vacantes. Muy contentos, felices, es como hablábamos con todas las docentes, es lo que toda maestra jardinera sueña para poder trabajar y brindarle a los nenes lo que necesitan realmente, los espacios que los chicos de nivel inicial necesitan. Así que estamos felices, muy comprometidas para seguir y tratar de brindar siempre lo mejor. Esto está muy emparentado también con la historia del Hospital Chestacó, hace 35 años, más de 35 años, cuando llegaba yo a San Rafael y trabajaba en el Hospital Chestacó, después vi toda la historia de ese primero jardín maternal del hospital y después cómo se fue transformando, hasta llegar a ser el jardín de infantes María Elena Walsh. Y bueno, en las recorridas, cuando acompañé al Ministro de Infraestructura, Economía y Energía, Martín Kessner, cuando faltaba mucho todavía por hacer, cuando dos veces después ya próximo a inaugurarse y en la inauguración, que de hecho, y hoy veo también el Hospital Chestacó, con también los recorrimos, donde le proponíamos, bueno, acá queremos, y ese acá queremos, y esto es la planificación, y esto es lo que habíamos pensado hace muchos años atrás, y también ver hoy otra obra que se está realizando. Bueno, pero esto realmente te toca la fibra íntima del alma y no hay palabras para expresarlo, solamente se vive en la emoción internamente. ¡Suscríbete al canal!